Hola, esto es Real Video Política. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre este videoclip. Este videoclip me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue la gran cantidad de simbología que había ahí. Y vamos a hablar de toda esta simbología. Vamos a hablar ahorita. Vamos a ver. Este video, ¿cómo se llama? GACI, o sea, fácil. Un grupo llamado Les Serafins, o sea, los ángeles. Creo que también tiene otra connotación en el idioma turquico, creo que es de Corea, de Asia. Tiene otra connotación. Pero bueno, Serafins significa ángeles, pero ellos tienen connotación. No sé cuándo, no me acuerdo ahora cómo se llamará, pero el título es fácil. El título es fácil. Bueno, y la letra también es... No me va a dar espacio para hablar de la letra, pero creo que la mayoría que ve este grupo musical ya sabe la letra, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver acá. Quizás en el siguiente video hable... Lo interprete, pero con la letra, ¿no? Que también guarda correlación. Bueno, entonces, lo primero que aparece en el video es este escenario. Si te das cuenta, en este escenario hay un Cristo corcovado. Sí, un Cristo corcovado. Es una imagen de un Cristo corcovado. ¿Lo ves? Es el Cristo redentor. Cristo corcovado significa Cristo redentor. En el Cristo de Brasil le dicen Cristo corcovado, que significa redentor en castellano. O sea, es el que redime. ¿Redime qué es? Rescatar, sacar de la clavitud, del cautiverio mediante un precio, liberar, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído, tenido por alguna razón o título, recuperar, de quien cancela su derecho, o de quien consigue la liberación. Este, quitarle el gravamen, el peso o algo. Eso significa quitarle el peso o algo. Librar de una obligación, extinguirla, ¿no? Eximir, librar, perdonar, dispensar, poner término algún vejamen, penuria, dolor, u otra adversidad o molestia, ¿no? Salvar, librar, ¿no? Es decir, este, el redentor, el que redime a alguien de su malestar, de su carencia, ¿no? Lo redime. También que es salvador, el que lo libre, el salvador, el libertador. O sea, ese es este, el falso atributo que va a tener el anticristo. Un salvador, soter, soter, salvador, soter, un libertador. Ese es el falso atributo. El falso atributo de un anticristo. Justamente por eso colocan esta imagen aquí. Muy tenue, ¿eh? Pero es la imagen de un corcovado. Y después aparece la chica ya. Ahí está. Ahí aparecen las chicas. Cuando ya se esclarece ese aura, que tiene la imagen de un corcovado, un liberador salvador. Es una parodia, ¿no? Una antítesis de Cristo. Es una antítesis de todos los elementos cristianos. Y acá podemos ver un báculo, dos báculos pastorales. Ahí están las chicas, ¿no? Están las chicas, y a los costados de las chicas hay dos personas, creo que son mujeres, vestidas de negro, son novias negras, de doncellas negras, vírgenes negras, que están portando un báculo pastoral cada una. El báculo pastoral es el báculo que usan los obispos cristianos como símbolo de su condición de pastores espirituales del pueblo creyente. Es decir, son los que van a dirigir a la gente hacia el anticristo. Eso es lo que quiere decir. Si lo volteamos, sacamos el negativo de esto. Son los sacerdotes negros. Las acerdotisas negras. Tienen un báculo, porque va a haber una congregación. O sea, van a dirigir a la gente. Y las chicas, pues, tienen... A una tiene un polo que dice 38, ¿no? 3 más 8, pues, 11. 3 más 8, 11. Y la otra tiene un polo que tiene cubos y hebságonos. Allí en alto relieve. Son cubos y son hebságonos. Es el cubo de Saturno. Es Satanás. Satanás es el sol negro, el cubo negro. Y ya hemos hablado del cubo aquí. También hemos hablado de los registros arqueológicos sobre esto. Sobre los cubos. Eso también hemos hablado aquí. Bueno, entonces, entra a Radio Política, a nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, a Telegram, a BitChut. Entra ahí, a Odyssey. Entra ahí y vas a encontrarla. Vas a encontrarlo ahí. Vas a encontrar un montón de información. Hay bastante. Hay bastante. Y esta información tiene que ver con un aspecto de este video. Y este video tiene que ver con un aspecto de otro video. Y así vas a unir todos los... Entre todas las piezas del rompecabezas. Bueno, entonces acá podemos verlo, ¿no? Cubos y hebságonos. El cubo de Saturno. Sacerdotisas negras con un báculo pastoral. O sea, sus sacerdotisas. Ahí está. El número 11. Ahí está. El número 11. Que es el... Que es un número cabalístico. Más o menos este... El 11 lo usan para hablar de un... De un... De una unidad. De una unidad. De un todo. Cuando es... Son varios 11. Es 33. 33 es todo... La totalidad completa. El 11 es una fracción de esa totalidad. Bueno. Y acá podemos ver cómo ingresan a un sitio... Que es una iglesia. ¿Sí? Tiene forma de... Sí. Es una iglesia. Las bancas son... Aquí el poder de ver. Las bancas son... Este... Grupales. No, no son bancas individuales. Son bancas colectivas propias de una iglesia. Aquí. Están ingresando... Aquí. Estas, este... Estas chicas... Acompañadas... Escoltadas... Con vírgenes negras. Como si fueran en una especie de dictores. Las vírgenes negras. Ahí lo ves, ¿no? Y justamente ellas tienen ese estandarte. Tienen el símbolo de su... Su grupo de ellas, ¿no? Es este... Son... Es una X achatada. Es el símbolo rojo que tienen los bancos. Es una X achatada. Vamos a verlo acá. Entonces acá tenemos las doncellas negras. Vamos a ver. La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh se escribió de los mil quinientos al dos mil. Justamente ya hemos hablado de esto, ¿no? De la maldición de Acá. Ya justamente por esa época de los Acádeos se... se escribe este poema de Gilgamesh. Entonces... El origen de este poema es mucho más antiguo. Viene del sumerio. Del sumerio antiguo. Del sumerio temprano, ya podemos decir. Sumerio temprano sería, pues, este... entre el año dos mil novecientos al año dos mil quinientos. O dos mil trescientos, por ahí. Bueno, por ahí. Sería por esa época. Ese es el sumerio temprano. Justamente de esa época viene el tema de... de este poema de Gilgamesh, que era un gigante, un humano gigante, una raza, una raza muy poderosa de humanos que vivía en ese tiempo muy, muy antiguo. Lilith, ¿no? Y ahí habla de Lilith. Justamente Lilith está representada en muchos de los escenarios de los fascículos de este bioclip. Lilith. ¿Y qué es Lilith? Representa la faceta femenina compulsiva, insaciable y sin relación con la progenie, ideología de género. Aspectos nocturnos de lo femenino, la poderosa, incontenible sexualidad y las profundas heridas acumuladas en los rechazos de la vida que buscan solas... buscan solas... o sea, tranquilidad solo en la unión física. Que buscan ser saciadas solo en la unión física. Eso es Lilith. Y justamente el poema de Gilgamesh, Gilgamesh, o sea, esa es la interpretación que se hace de Lilith en base a estos poemas. El poema de Gilgamesh habla del árbol de Ulupu. Sí, hablan de los famosos árboles, árboles de la vida, de la ciencia, de la vida animal. Pronto vamos a hablar también de esos árboles encontrados en... ¿Dónde? En la jatusa positita... posimperial, ¿no? En la jatusa posimperial. Ya hemos hablado de aquí de jatusa. Entra. Entonces vamos a hablar de esos árboles pronto. Ahora vamos a hablar de este árbol, del árbol sumerio, en este poema sumerio llamado Ulupu. Este es una parte del poema de Gilgamesh. En la epopeia de Gilgamesh tiene varios títulos. Uno de esos títulos de esa epopeia se llama El árbol Ulupu. El árbol Ulupu. Y habla de esto. En los primeros días, en los días del principio, en las primeras noches, en las noches del principio, en los primeros años, en los años del principio, pasaron los años, cinco años, luego diez, el árbol engrosó, pero su corteza no se partía. ¿Por qué quieren que se parte la corteza? Para poder ser usado artesanalmente en algún artefacto de poder. Tienen que ser... Cuando se parte el árbol, significa que ya lo puede usar para algún mueble, para sus fines. Ya se puede usar. Vamos a ver. Entonces, dice, la corteza no se partía. El árbol engrosó. Ya pudo usar el árbol ya para labrarlo. Ya pudo usar su madera en el árbol. El árbol está grueso. Pero todavía no se parte la corteza. Su corteza no se partía. Entonces, una serpiente que no podía ser encantada hizo su nido en las raíces del árbol Ulu. Serpientes y árboles. ¿Te suena el Edén? Ahí está. Esa serpiente. O sea, esta serpiente, esta... Esta diosa, Inanna, que después sería Ixtal, que ya hemos hablado aquí repetidas veces, esta diosa no podía, no tenía poderes, los poderes de esta diosa no podían dominar la serpiente. Y ya hemos hablado que en el mundo antiguo, los magos, los hechiceros, demostraban su poder cuando podían controlar las fuerzas de la naturaleza y podían controlar a las bestias de la naturaleza. Cuando ellos podían controlar eso, demostraban su poder. Pero aquí, aquí, Inanna, esta diosa Inanna no puede controlar a la serpiente. La serpiente es inmune a sus poderes. Por eso dice, entonces una serpiente que no podía ser encantada hizo su nido en las raíces del árbol blu. El pájaro Ansu puso sus crías en las ramas del árbol. Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco. Esta es la primera mención que hay de Lilith en la literatura antiguo. Esta oscura doncella, o sea, es la virgen negra. Doncella es virgen. Bueno, en estos tiempos sí. En estos tiempos doncella es sinónimo de virgen. Entonces, está hablando de la virgen negra. Es decir, la doncella oscura. Es un sinónimo. Doncella, virgen, oscura, negra. La virgen negra. La virgen negra es la doncella oscura. Esa es la simbología. Stalin se mete ahí. Se mete de trepo, se mete ahí en el árbol, de inquilina, está precarible. Gilgamesh derribó la serpiente que no podía ser encantada. ¿Por qué? Porque la diosa Inanna le pide ayuda a este semidios llamado Gilgamesh para que le ofrezca el servicio del salojo. Para poder usar una vez el árbol. Ya tenía planes para esa madera. Entonces, Gilgamesh le ayuda. Derriba la serpiente que no podía ser encantada. La serpiente debe ser bastante poderosa. El pájaro Anzu voló con sus crías a las montañas. El pájaro ya se fue. ¿Cómo se fue? Y Lilith no le quedó más remedio que destruir su casa y huyó a los lugares salvajes e inhabitados. Es una especie de demonio femenino que está en los lugares donde el hombre no ejerce todavía su poder o su derecho. Todavía no está el hombre ahí presente. A esos lugares vírgenes es donde Lilith va y huye a esos lugares. Entonces, el humano que va a esos lugares tiene miedo de que se le aparezca a este demonio esta virgen negra la doncella oscura llamado Lilith. Gilgamesh entonces aflojó las raíces del árbol Ulupu y los hijos de la ciudad que lo acompañaban cortaron las ramas. O sea, ya va a usar el... Eso era para hacerse una cama y un trono. Sí, este... Inanna quería hacerse una cama. Es decir, quería ya de una vez afianzar, este... sentar cabeza. Eso es la cama, sentar cabeza. Este... Y el trono es, este... empezar a gobernar. Gobernar. Empezar a gobernar. Empezar a tomar decisiones. Sentar cabeza y tomar decisiones. Eso es lo que quería. No podía porque estaban estos... estos huéspedes ahí en ese árbol. Este... ¿Quién eran esos huéspedes? La serpiente. La engañadora. La engañadora. Estaba el pájaro. Había un pájaro ahí salvaje. Ahí estaba con sus crías. Ahí está. Sí. Estaba la... Lilith, ¿no? Estaba Lilith, ¿no? Que es este... Que es este... La promiscuidad. La promiscuidad no le permitía, ¿no? Este... La... La serpiente, que es este... La serpiente, la serpiente venenosa, vípera, ¿no? Ella tampoco le permitía. O sea, ese es el pájaro, el pájaro que va con sus crías, hace el nido y después se va. Después el nido desaparece, ¿no? Y está estacionalmente ahí. Un pájaro que está... Que hace estacionalmente su nido ahí. Después se va. O sea, no es nada peregne. Eso es. Ya. Esos son los elementos que impiden que Lilith, que Inanna tenga, este... Que Inanna, este, pueda, este, sentar cabeza y empezar a tomar decisiones sobre su vida y responsabilizarse de esas decisiones. A eso se refiere esta parte del poema de Gilgamesh que se titula El árbol. Y justamente ahí es donde aparece Lilith, ¿no? Lilith, como uno de los aspectos simbolizando una de estas... una de estas, este... arrepencias, ¿no? Una... Uno de esos escollos que impiden a Inanna madurar. Eso es Lilith. Bueno, vamos a seguir. Acá tenés un santo rosario, la antítesis de la Virgen María. Ahí tienes a estos seres, a estas personas, ¿no? Con sus hábitos de vírgenes negras. Ahí están con un rosario. O sea, son la antítesis, son la contraparte de la Virgen María. Están imitando, están creando una versión negra, una versión oscura, ¿no? Una versión, este... antitética de la Virgen María. Todo lo contrario a lo que es la Virgen María. Esa es la versión que ellos están creando, están exponiendo acá. Y acá podemos ver cómo llevan al atrio de la iglesia y ahí en el atrio en la pared están todas estas inscripciones, todos estos tímbolos ahí. Y ahí se pueden a bailar en el atrio de la iglesia, ¿no? Así. Entonces, están haciendo una misa negra. Una misa negra. Y aquí puedes ver como si fuera una discoteca, un montón de luces de neón y todo, pero la representación de esas luces. Tenemos un ojo reptil. Ahí. Tenemos un corazón llameante. Ahí. Y ahí dice F, ahí dice sagrado corazón Fem, sagrado corazón de la mujer. No, no, no. Como que no dice sagrado corazón de Jesús, ¿no? Y sagrado, dice I-S-S, ¿no? Por lo cual es Jesús, ¿no? Jesús, sí. I-S-F. Bueno, es lo que oí, bueno, hay unas letras ahí, unas letras ahí que todavía no están bien claras. L-I-F o algo así dice. Bueno, este, acá, hay un corazón ahí, con unas letras. Es un sagrado corazón, ¿no? Así, está haciendo una antítesis de un sagrado corazón. Y en el otro lado está la vesica piscis. Ahí está, esa es la vesica piscis. Es un antiguo símbolo sinónimo del poder femenino. Es la fuerza creativa femenina, el espíritu madre que da luz al mundo y a los dioses. La vesica piscis tiene esa forma porque es la forma de una gónada femenina. Ahí está. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Acá puedes ver el átrio de la iglesia. Aquí. ¿No? Algo gótico. Entonces, pero la luz no viene de, la luz aquí no viene de arriba. En el gótico, en el arte gótico, la luz viene de arriba. Mientras más asciendes, más está cerca la luz. Eso es lo gótico. Acá es al revés. La luz viene de arriba. Mientras más asciendes, más está cerca de la oscuridad. Eso es lo que quiere decir este fotograma. Quiere decirnos eso. Lo están haciendo aquí en una iglesia. Ahí puedes ver el ábside. Ahí está. El ábside es la parte cóncava donde están los, donde está la pared y los símbolos. Es el ábside. Y la parte de arriba también es cóncava. Es como una pequeña semicúpula. Esa zona se llama ábside. Y también lo hemos visto en varios videos aquí en Radio Política sobre el mundo antiguo. También hemos visto esta estructura en forma de ábside. ¿Qué se llama esto? Esto es un ábside. Esa arquitectura. Así. Bueno, entonces acá lo puedes ver. Aquí está. Vamos a ver acá. A ver acá. Apocalipsis 12.19. 12.19. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Ahí puedes ver debajo del ojo reptiliano la luna debajo del ojo reptiliano. Aquí. Sí. Y puedes ver las estrellas. Son cuatro estrellas. Una especie de corona. No hay doce. Hay cuatro estrellas. ¿Ves? Ahí. Abajo del vesica pisi. Ahí. No está arriba sino está abajo. Es al revés. Al revés. A eso se refiere. A eso se refiere. Es la mujer vestida de sol. Que sería aquí algo contrario. Sería al revés acá. Aquí lo que se está haciendo es hacer una versión satánica de los de los íconos cristianos. Y acá cuando la chica baila hay un ojo ahí en su en su abdomen. Tiene ahí tatuado un ojo. Y se tapa el otro ojo. Una cara, ¿no? Pero se tapa el ojo. Se tapa un ojo para que el ojo que está justamente en la mitad de su dorso se vea. Pero la mitad de su abdomen, ¿no? Para que se vea solamente un ojo que está ahí tatuado en la mitad del abdomen. Que tiene una cara ahí en... Una cara de costado. Como verás se tapa. Y solamente aparece un ojo. Esa es parte de lo que está diciendo. El tema del ojo. El ojo que todo lo ve. O sea, es el culto a esta entidad. Aquí está esta parte. El cabello rojo. Ahí vuelve el cabello rojo y puedes ver el... Aquí está. El anillo. Tiene una especie de anillo interdedal entre el dedo medio y el índice. Esta chica. Y tiene el anillo la cabeza... Representa la cabeza de un dragón. Ya hemos visto que en el Apocalipsis se habla de esto. La... La mujer y el dragón. Ahí está. La cabeza de un dragón, por ejemplo. Está... Está hablando de eso. Ahora bien, aquí una de estas chicas se pinta el cabello de rojo, ¿no? Vamos a ver. El cabello rojo y el pre-rafaelismo. La Asociación de Pintores y Poetas Críticos Ingleses, fundada en 1848, es decir, los pre-rafaelitas, fue la responsable de elevar la imagen de la mujer como entidad seductora y perversa, a una categoría hasta el momento desconocida para la historia de la pintura. Ellos fueron los que hicieron esta representación de Lilith. Lilith después se pintó de rojo el cabello. Los cuadros parecieron a la mujer con el cabello rojo. Estaban haciendo una referencia a Lilith. Y puedes ver acá que esta virgen está llorando sangre. Ahí puedes ver a la virgen llorando sangre. Y puedes ver que tiene un anillo en forma de dragón y parece que su collar también tiene un amuleto en forma de dragón. Es la mujer dragón. Es la virgen negra. Es la Lilith. Es el demonio femenino Lilith que tiene que ver con estas entidades oscuras. Está representando eso. Vamos a ver. Lilith en el arte simonónico. Este artículo nos habla de Lilith en el arte simonónico. Acá habla de estereotismo, estereotismo subyacente. Sacará a la luz la figura de una mujer tan sensual como extraña. Es una fe fatal. ¿Cuáles son sus motivos recurrentes? La mirada ausente. Ahí está la mirada ausente. La actitud lapsa, relajada, levemente provocativa y en cuanto a lo físico, cabello abundante, suelto, en ocasiones rizado, ondulado, habitualmente rojo. Ojos verdes, fríos, penetrantes. Los ojos son negros. El cabello rojo. La mirada tiene que ser penetrante. Bueno, esta es la representación del dragón. El dragón rojo. Esto es todo rojo. Simbólicamente, el pelo, sobre todo femenino, es una manifestación energética. La cabellera opulenta es una representación vital y de la alegría de vivir, ligada a la voluntad de triunfo. Si el cabello es fuerza, en la mayor parte de los casos, se relaciona también con el fuego, sobre todo si su color es rojo, ya que los cabellos cobrizos han contado siempre con un significado venusino y demoníaco. No debemos olvidar tampoco que para autores como Flower, el pelo es el manto magnífico de la mujer en los tiempos primitivos. Ahí está. Rojo. Está hablando del demonio Lilith. Hablando de ese demonio. Ya los demás ya sabrán que según estos mitos judíos, Lilith era la primera mujer de Adán. De verdad no hay. Estos mitos son muy recientes. No son de la época de los inicios de los judíos tampoco. No aparecen en los inicios de los judíos. No aparecen. En los inicios del pueblo no aparece ese mito. Ese mito aparece después cuando ya la cultura hebrea judía es derruida y ellos tienen que por fin agarrar su talmud y ponerse su pentateuco. Recién se pueden cumplir las reglas preceptuales del pentateuco. Ya hemos hablado de eso también aquí. Ellos antes comían bagres que son pescados de tierra que han prohibido de comer. Después cuando ya sienten la pegada del la pegada del imperio romano todo eso helenismo todas esas corrientes que quieren quitarle sus costumbres ahí recién se acuerdan de sus costumbres. Eso también hemos hablado también se ha encontrado información sobre eso en arqueología. Eso también hemos hablado acá. Entonces eso de la élite no aparece sino hasta después después de que los los romanos este des des hebreizan Palestina. o Jerusalén o Judea lo que se llame el levante ¿no? Toda esa zona los deshebreizan le quitan todo el hebreo pero recién ahí aparece el mito de élite. Aparece antes. Es un mito inventado por ellos el mito claro el mito de la ley como primera mujer de Adán es un mito que ha sido inventado por los judíos los judíos una vez que vino la diáspora y todo eso ellos lo inventaron ahí crearon otros libros y comenzaron a inventar cosas en esos libros y justamente ese esos inventos se llamaron la cabala y esa cabala es la que origina el sionismo y la amazonería ¿no? ¿se entiende? bueno pero la primera mención de élite está en los sumerios y acá está Isis con velo esa es la diosa Isis con velo y esta es una representación de la pieta donde élite es la la doncella la laís es una pieta una piedad y justamente el ahí está la luna la luna está todavía en llena está blanca la luna está llena todavía no viene la luna oscura que justamente es el sol negro es una representación de eso aquí recién está empezando el video por lo tanto ponen la luna llena cuando termina el video ponen la luna la luna llena la luna negra la luna oscura ¿no? ah sí ponen la luna oscura eso es cuando cuando termina el video por mi razón esto es esto es el inicio por eso la luz está entrándote nuevamente o sea se está por está empezando poco a poco a está empezando a a iniciar el tiempo del antegristo y acá podemos ver ¿no? esta es la hija de la virgen que llora que llora la hija de la virgen la virgen que llora es la hija de la virgen que es otra virgen más y que está llorando aquí lo es ¿ves? esta es Lilith Lilith es la virgen la doncella negra solo que aquí ya está más madura y está de cabello rojo que es la forma como se representa se representa ya te expliqué ¿no? en la pintura y acá colocan sus manos como si estuvieran recibiendo la luz divina y ahí puedes ver a las sacerdotisas negras rodeando a la chica ¿ves? la mayoría de ellas no tiene cabello parece no tiene cabello traído hacia atrás tiene poco cabello estas son las sacerdotisas negras son las doncellas negras ahí está se han liberado se han quitado su cabellera o sea han disminuido su cabellera se han quitado el cabello ¿por qué? porque son andróginas andróginas se han quitado el cabello es una especie de luto y acá podemos ver la mano ahí está la mano esa mano representa a Thoth Thoth es el dios de la luna de la luna oscura de la luna cuando está oscura completamente negra la luna él representa esa fase de la luna los otros dioses otro dios Ra representa Ra representa el sol es el sol Thoth representa la luna pero la luna cuando está oscura hay otro dios sería Isis representa la luna cuando está brillando es es otro otro aspecto de la luna pero este Thoth es la luna cuando está negra cuando está oscura entonces la mano la mano representa Thoth y muchas veces la mano solía llevar un ojo de Horus en su palma a eso se refiere cuando coloca aquí la mano está hablando del sol muerto o la luna negra a eso se está refiriendo y acá ves otra vez la representación del velo de Isis pero ya con cuentas con cuentas de de bolitas como si fueran perlas así con esas cuentas y la representación del velo de Isis ahí están las chicas ahí haciéndole brujería una invocación al velo de Isis para que aparezca esta virgen y le quitan pues el velo y aparece con dos colmillos ahí está la chica con dos colmillos ahí puedes verlo el mito de Lilith Lilith es representada muchas veces como vampira como serpiente como fide es la forma de representar a Lilith justamente encontré aquí un artículo sobre el análisis iconográfico del mito de Lilith en la actual publicidad porque esto también es publicidad también tiene mucho que ver con publicidad tiene que ver mucho es la misma industria audiovisual la que crea eso es todo un conglomerado audiovisual y siguen los mismos cánones vamos a ver acá Lilith mujer mimetizada con la serpiente la mujer serpiente un híbrido entre mujer y serpiente por eso vestía con ropajes que imitaban la piel de serpiente o sea con escamas ya hemos visto anteriormente también que hay videos donde las mujeres dicen como si tuvieran escamas la mujer amante del reptil amante del diablo es lo que se dice que engañó a Adán con el diablo y tuvo un hijo del diablo de la serpiente tuvo un hijo de la serpiente que era Caín bueno eso es creo que está en el Talmud pero es un posterior posterior acá está la perversidad asociada a Lilith como amante del diablo hace que se identifique con mujeres a la que la serpiente le succionaba los órganos sexuales lo cual se relacionaba no solo con la perversidad sino también con la lujuria como el anuncio del perfume de oro de Roberto Cavalli hay un anuncio comercial bueno y también es la madre de la serpiente la madre de los demonios la historia cuenta como Lilith se unió con el diablo y engendró una estirpe de diablos por lo que se identificó en la publicidad actual como madre de los diablos a todas aquellas imágenes de las cuales nacieran diablos o serpientes toda aquella imagen de mujer de las cuales emanan serpientes cuando Isaías relata el juicio de Edom aparece Lilith ella ya aparece en el juicio de Edom gatos salvajes y hienas se darán allí cita y los sátiros se reunirán también allí se tumbará Lilith y encontrará su lugar de reposo está refiriéndose al tema del árbol está refiriéndose a ese tema del árbol Lilith busca un lugar donde atentarse donde reposar y buscó el árbol de Inanna el árbol Ulupu y ahí se fue a reposar ahí ahí se instaló en el árbol hizo su cuartito como ya te mostré por eso ahí dice Isaías dice allí se tumbará Lilith en el reino de Edom se tumbará Lilith y encontrará su lugar de reposo porque una vez que Lilith termina de reposar sale un rato a hacer pechorías también así que el sitio se va a volver inevitable porque Lilith va a estar rondando después de un buen descanso ahí buscará dónde reposar un árbol una cueva ya verá ahí a dónde reposar eso habla gatos salvajes hienas sátiros se reunirán habla de estos espíritus de eso habla en el sobar también aparece Lilith como demonio y madre de estos quien mata a los niños quien seduce hombres definida como falta de castidad es decir la promiscuidad porque cuando el otro lado vio esto que justo cuando planeó hacerlo el lado de la santidad se adelantó entonces el otro lado o sea el lado oscuro se fue a deambular junto con todas sus huestes y legiones para observar aquellos que ejercen sus derechos conyugales desnudos y en la luz de la vela como resultado de esto todos sus hijos nacidos de este acto sexual nacen epilépticos porque están poseídos por espíritus que vienen del otro lado y estos son los espíritus desnudos de los malvados que son llamados demonios estos son perseguidos y matados por Lilith este es un libro llamado el Soar creo que es hebreo bueno también Lilith se muestra como una vampira este la vampira pues al inicio del siglo XX es es la nueva mujer codiciosa de sexo de poder de dinero ese es Lilith de esta época procede la aún vigente denominación de vampireza para una mujer fatal y acá te habla de un anuncio de poción de Dior de año 2011 hacen el desarrollo de esa de esa imagen del vamos a ver acá puedes ver que se quita el velo que ya la virgen se deshace el velo y acá ves como el velo está cubriendo el cuarto cubriendo esta bóveda este es el ábside un ábside está cubriéndolo y acá puedes ver que la chica tiene un ídolo de Istar justamente en el adete y el ídolo se mueve también tiene su cruz también su pequeña cruz también tiene colgando en el cuello pero también tiene un ídolo de Istar en los aretes la cruz es para disimular sabes que ellos están imitando la iconografía cristiana le están dando una vuelta negativa ahí puedes ver ese tanit que tiene ahí es un tanir lo que le cuelga del arete es un tanir es la personificación de Istar que no es otra cosa que la que inana o sea es una fusión de todo esto y acá muestran una chica en una bañera y alguien agarra y en bañera llena tira un artefacto eléctrico y se le procuta ahí está eso y justamente los pies de la chica tienen púas tienen este adorno en forma de púas significa que es esclava está sacrificando una esclava por eso tiene púas ahí eso es propio de los esclavos también tiene un reloj ahí tiene relojes en vez de tener relojes en la muñeca tiene relojes en los pies está hablando de está dando un mensaje ahí o sea que todo es al revés es al revés aquí está y ahí puedes verlo ella feliz algo así dice acá es una esclava está sacrificando una esclava y la sacrifican y ahí ves la electricidad es electrocutada y ves el ojo ahí está otra vez el ojo es el culto al ojo a esta entidad el podhus que es el ojo de Osiris el ojo de Orus perdón el ojo de Orus el podhats así se llama creo que eso también hemos hablado en la república cómo han encontrado en la ecología este ojo bueno aquí está este es el ojo o sea están sacrificándolo a una entidad por eso aparece el ojo ahí aparece ella como con un atributo de esclava así bueno y aquí aparece también una especie de santo santorum atrás de las chicas es un santo santorum donde se coloca el santísimo sacramento cuerpo de Cristo solamente que aquí es un santo santorum negro para poner otra cosa que no es exactamente cuerpo y ahí puedes ver a ellas con un libro que parecería una biblia no una biblia negra y la luz está viniendo de un lado o sea la luz está fecundada y acá puedes ver cómo ellas hacen los símbolos los famosos símbolos del cornuto ahí está todos esos símbolos satánicos lo hacen mientras bailan aquí y aquí hacen otra vez esos esos bailes que están contorsionándose ¿no? una especie de en esta parte hacen un baile como si fuera la danza de Chiva la danza de la destrucción si esa baile le pareció la danza de la destrucción de Chiva justamente están imitando esa entidad bueno entonces y al fondo está el holograma de la Virgen la están invocando con el baile invocan ya hemos hablado de eso acá puedes ver a una de ellas que tiene en su mano está vertiendo sangre como si fuera la llaga de Cristo ¿no? o sea es es una es una burla al cristianismo por eso le está saliendo una llaga de la mano ahí está bueno son burlas que están haciendo acá ¿no? y aquí puedes ver que se están bailando ya sobre un tablero cuadrado hay un tablero cuadrado y atrás hay un hay un eclipse hay un hay un sol negro es una luna negra es el sol negro que es el sol negro un eclipse justamente va a haber un eclipse solar el 8 de abril ¿no ves? están haciendo eso es ese ese cuadrado es como el cubo de Saturno ese cuadrado tiene otros cuadrados es el el tabladillo sobre el que están es un cuadrado y lo que está atrás de ellas es un sol negro que es un eclipse está hablando de un eclipse y lo que está arriba del sol negro es un círculo con varias opciones están hablando de un zodíaco es decir que astronómicamente están están este encuadrando el momento el eclipse vamos a ver acá aquí lo puedes ver ¿no? y aparece la gran señal la mujer vestida de sol la luna debajo y la corona de dos estrellas aquí puedes ver la luna y las estrellas eso es aquí está bueno y acá puedes ver ¿no? este es el tablarillo acá está mejor visto el tablarillo que justamente ahí está el eclipse y las luces vienen de ambos lados entonces se ve ahí el eclipse es el efecto o sea no es un eclipse y acá puedes ver pues el tablarillo es un cuadrado un cuadrado que es un es una alegoría al cubo de Saturno el cuadrado y atrás está el sol negro que también tiene que ver con Saturno o sea es una doble connotación de Saturno el sol negro en este caso sería el eclipse y acá lo vamos a ver acá acá se ve mejor se ve mejor este el signo el signo del reloj de arriba como si arriba fuera un reloj tiene dos dos extremos ese círculo entonces puedes darte cuenta de que tiene que ver con un eclipse astronómico un evento astronómico por eso hay un zodíaco abstractamente dibujado allá arriba y el eclipse está abajo es un es un evento astronómico en otras palabras están hablando de un eclipse y justamente va a haber uno el 8 de abril así que eso sería todo vamos a ver acá suscríbete hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista salud no te olvides no te olvides no te olvides